Estamos convocando a una reunión informativa, digamos, para un curso de... en realidad para una actividad que tiene que ver con el reconocimiento de capacidades laborales de los trabajadores del sector. En esta charla informativa vamos a informar en relación a los perfiles de motosierristas, motosierristas, viveristas forestales y podadores que evidentemente tienen mucha experiencia, vienen trabajando en el sector de hace mucho tiempo y no tienen un título, no tienen un reconocimiento que acredite ese conocimiento. Entonces lo que vamos a hacer la semana próxima, que va a ser el jueves y el viernes, prácticamente una actividad de todo el día, es eso, es cotejar ese conocimiento que tiene la gente con una norma de la actividad para hacer una evaluación. Lo que va a salir es un reconocimiento, un certificado, una tarjeta que acredite ese conocimiento, esa competencia laboral. De esta manera después va a ser más fácil para ellos a la hora de buscar una salida laboral. Claro, ese reconocimiento es de alguna manera que las instituciones responsables de trabajo y del sector forestal consideren esa competencia, esa capacidad que tiene la gente y la pueda presentar ante un empleador o ante el Estado para cumplimentar alguna actividad del sector. Gracias.